Los mercados se mueven como ya deberíamos saber en dientes de sierra, es decir, para subir tenemos que asistir a fuertes caídas o correcciones puntuales en momentos concretos, igual que para caer asistimos a violentos rebotes para después seguir cayendo. Y eso es lo que tenemos en Banco Santander. Se nos ha frenado la zona de los 350 a las puertas de la zona de control, de la zona de resistencia, del hueco bajista semanal de febrero de 2020, en la zona de los 359,30, en los 360, en números redondos. Y ahora no podemos descartar una pequeña caída hacia la zona de los 304, 305, que es donde está el nivel de soporte más importante en este momento, que son los máximos de febrero. Digamos que una caída hacia ahí sería una especie de throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia, que se superaba justo a finales del mes de abril. Incluso en el peor de los casos, ¿por qué no?, un apoyo en la antigua directriz bajista, que en este momento pasa por el entorno de los 287. Lo que está claro es que hasta que no se cierre este hueco bajista semanal de la zona de los 360, no volveremos a tener ninguna señal de fortaleza en los títulos de la antigua cántabra. Si lo hace, el siguiente objetivo es la zona de los, digamos que está a la vuelta de la esquina, la zona de los 376, que son los niveles máximos de principios de 2020, los niveles pre-pandemia, y por encima ya los máximos de 2019 en el entorno de los 427. Así que, resumiendo, las caídas de los últimos 10 semanas encajan dentro de los parámetros normales y una caída potencial caída hacia la zona de 304 y 305 sería a priori una oportunidad interesante para volver a subirse al tren de los compras en los títulos de la antigua cántabra. Gracias por ver el video.